Hola, manquiadas y manquiadas. Les saludo a mi persona y a mi perciada. Vamos a dar inicio a este ACS10 llamado Supercard. Iniciamos. 1, 2, 3, 4, 5, al frente. 1, 2, 3, 4, 5, abro cierro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vamos a hacer 10, vamos. 9, 10, arriba y vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. A los lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos a cambiar los soldados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Hacia adelante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. A los lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Y arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Bien. Nuestro primer ejercicio. Abro, 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 cierro, cierro. Rápido. Iniciamos. 3, 2, 1. Abro, 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 cierro, cierro, abro. Me ayudo con los brazos. Nada de la vista. Arriba. Adentro, 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 adentro. Vamos. Nuestro segundo ejercicio voy a ir comentándoles. Es un burpee con 5 jumping jacks. 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5, 6, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Y ya un pillado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10. Iniciamos. Iniciamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10. Cuatro, cinco. Tercer ejercicio. Vamos a hacer desplante, desplante, sentadilla. Estamos listos y listas. Iniciamos. Tres, dos, uno. Tres, dos, uno. Siempre con un salto, vamos. Salto, salto. Salto, salto. Vamos, vamos Vamos a volver A nuestro primer ejercicio A nuestro cuerpo A nuestra izquierda, eso fue Tres, dos, uno, vamos Mantengo Vamos, vamos Inhalo Exhalo Mantengo el ritmo Allí con los brazos, vamos Vamos preparando para nuestro burpi con jumping jacks Tres, dos, uno Al suelo Al suelo Tres, tres, dos, uno Vamos Cinco, cuatro, tres, dos, uno Tres, tres, dos, tres, dos, uno Vamos 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 ¡Vamos! Muy bien Para ir finalizando Vamos a hacer escaladores De pie Contraigo al abdomen Rodillas al pecho Iniciamos En 3, 2, 1 Vamos Vuelvemos Cambiamos Jalo al lado Mantengo Vamos Muy bien Ahora marcha Me queda Voy al frente 5, 4, 3, 2 1, atrás Arriba Abro piernas Voy abajo Corredor Cuento 5, 4, 3, 2 1, cambio 5, 4, 3, 2 1 5, 4, 3, 2, 1 Inhalo Y exhalo Inhalo Y exhalo Muy bien Unaqueada Y unaqueada Esto ha sido todo En nuestro supercario Nos vemos la próxima semana Con más